Y ahora sí, aquí está el gol que consigue el Atlético de Madrid. En una jugada, eso sí, afortunada del conjunto de Antics. Kiko al palo, el rechace para Juan Carlos, que marca el 1-3. Ahí está el pase de Dutin Geli. Kiko remata al palo y la suerte que no tuvo a Kiko la tuvo en el rechace Juan Carlos.